Bienvenidos a este resumen de noticias, nos vamos a ir directamente a la ciudad de General Roca, donde la expareja de una joven atacó la vivienda en la que ésta vivía y la prendió fuego. El ex marido de la compañera Delia Fernández, le prendió fuego la casa a la compañera. Bueno, el muchacho este tenía una denuncia, una 30-40 y una denuncia penal por violencia de género y fue expulsado desde el terreno del lugar y no tiene una perimetral. A lo que él se ve que la forma de vengarse fue esta, de prenderle fuego a la casa. En Auquén, un grupo de padres autoconvocados se reunió en el centro de la ciudad en una plaza para exigir que se resuelva el conflicto educativo. Le pedimos tanto a los gremios como al gobierno que dejen de usar a nuestros hijos como rehenes y nosotros exigimos como padres para que nuestros hijos tengan los derechos a la educación de calidad. Necesitamos que nuestros hijos comiencen la escuela ya. Han pasado 22 días y nuestros hijos no tienen clases. Esto es una vergüenza. El año pasado terminamos el 4 de noviembre y acá estamos los padres para decir presente por nuestros hijos, por los derechos de nuestros hijos. Por otro lado, en Fernández Oro, el gremio ATE decidió manifestarse y tomar. Las instalaciones del municipio exigen que reincorporen a una trabajadora pero también piden y denuncian al intendente Mariano Lavín porque creen que él está haciendo ingresar familiares y también amigos a distintos cargos municipales. No pueden despedir a los que quieren, ¿no? Báta a seguir acá. No se me va a abandonar acá. ¡Báta! ¡Que se vuelte afuera! ¡Que se vuelte afuera entonces! ¡Que se vuelte a todos juntos! ¡Pieden esa gente! ¡A la mano! Este fue el resumen de noticias, nos encontramos pronto con más información.